Hola, soy Ana Solanas, vengo de Madrid, de España, y estoy muy contenta de estar aquí en la Bienale. Y bueno, vengo con cinco obras que representan, son parte de tres trilogías. Esta primera azul se llama Emergencia Vital y, como decía, forma parte de una trilogía diferente al resto. Lo que trato de explicar con esta obra es el momento, que hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos hacer una especie de introspección en nosotros mismos, profunda. También trato de poner el hombre, porque en realidad es un mismo hombre mirando a los cuatro puntos cardinales para, como, o sea, quiero decir que tiene que hacer la introspección en toda la parte del alma. Luego, estas tres obras, que son una trilogía de movimiento, y luego esta última, pequeña, que es la primera de toda una serie de arena que he hecho y que se llama Renacimiento. Renacimiento porque fue un momento de renacimiento personal mío y se da la circunstancia, además, que estaba todo basado en autores de Renacimiento. Entonces, por eso, el nombre de Renacimiento. Y, bueno, he querido concurrir a la Bienale con estas cinco obras porque son bastante representativas de mi trabajo de estos últimos años. Mi carrera yo he pintado desde toda la vida, desde pequeñita, pero quizás lo que decía anteriormente, en un momento de renacimiento personal, es cuando yo me lanzo, por así decirlo, a exponer a los otros mi obra, sobre todo a nivel internacional. En los últimos cinco años he hecho todo tipo de ferias, exposiciones por todas partes de Europa, incluso en Asia. Y, bueno, esta es la última que hago ahora. Bueno, ahora mismo también estoy en Francia exponiendo. Después estoy en varios sitios a la vez, a que, digamos, que me estoy moviendo mucho por esa necesidad de salir afuera y de mostrar todo lo que estoy haciendo. Mi experiencia en la Bienale de Florencia es muy buena porque, bueno, primero la organización es estupenda, luego la gente es encantadora, encuentro un montón de personas con las que tener cambios de opinión y ver las dificultades que otros tienen con su pintura y yo también contarles las dificultades que puedo yo tener con la mía. Y, bueno, me parece muy, muy interesante. Además, el ambiente es muy relajado, muy alegre y muy divertido, la verdad.